Podría hacerlo Amens gana, cómic narrado Nunca va a ganar mientras ya está aquí A ver, me había quedado en que me había muerto, muerto, muerto Hola persona común, ¿cómo estás? Sí, 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 que ven ¡Ay! Me regresó un huevo Bueno Los Amensitos Hola, hola Star ¿Qué ruta harás? No tengo idea Yo estoy jugando y luego averiguaré rutas Te seré sincero No sé nada de Omori Pero así es mejor, ¿no? Como la primera impresión Voy a jugar Lo primero que me salga A ver qué peo Y a ver si hay más rutas Que ya me dijiste que sí hay Yo pensé que solo había, no sé, dos finales Uno bueno y uno malo Son de Terraria Si te aburras Ya dropeamos Y vamos al Stanley Al Stanley Al Stardew Valley Por ahora me está gustando Ah, las flores Cierto Se me olvida Gracias por recordarme Sí, es cierto Que tengo que regar A ver, ven Yo te riego, pibe Y me dan un corazón Omori es como Overwatch Solo sirve para Rulli 34 Pero aquí puros niños ¿Cómo que solo sirve para Rulli? Ay, sí, es cierto No canjeen ningún sonido Que Trigger Fire Bodrio dejó de funcionar La página que uso para que sirvan los sonidos Dejó de funcionar No abre No, no, no No canjeen Tamar Es avisa No digo canjeen Ya si algún mod puede Pues regrese puntos Pero No se puede Que este Bodrio dejó de funcionar No abre No abre Y si no abre Tampoco me deja de producir sonidos A ver si tiene que estar por aquí No funciona Bueno, estaré viendo el telefono Mientras juego cosas Ok, persona Tú sigue jugando Sigue girando Omori no tiene tanta Rulle No Quiero pensar que no Mira, no lo sé No me he puesto a investigar Mira, tampoco es que tenga ganas De investigar Rulle Primero Porque son niños Segundo Porque me dijeron que en la Rulle Hay spoilers Así de cabrón estamos Padre güero Que estás en los cielos Santificado Sea tu imagen No A ver si tiene que estar por aquí No puedo subir acá No me dejas subir Puta madre Hola Canoxo Hola Raiden Lo mejor Lo mejor de Warden Tales Es cuando los cierras Y juegas Fawn Destroyer Ese sí me ya acabe Ah no Fawn Destroyer Es este Es el juego De South Park O ese es otro Fawn Destroyer Pones Missfin Twerking Compilation Yo nunca he twerkeado Creo que me regresó Muy atrás Esta cosa Conejos Creo que descubrieron Que maté conejos Como que la Rulle Tenía spoilers Me dijeron De hecho hay un Así que es Colombia Mori Colombia Mori ¿Colombia Mori Es que sea malo o bueno? No lo sé ¿Colombia es bueno o malo? No lo sé Si fuera malo Le hubiera puesto Perumori Pero no En realidad El nombre refleja Lo que siento Del juego Colombia Mori Como no sé Si Colombia Es bueno o malo Colombia En cambio Si el juego Hubiera sido malo Yo hubiera puesto Perumori Argen Mori Yo soy de Colombia Creo que muchos Aquí son de Colombia Pero es que no sé Si Colombia En si es un buen lugar ¿Qué tal si es como En Perú Que les digo Quiero visitar Perú Y me dicen No Missfin Fuera Fuera del aeropuerto Matan Creo O roban Dijeron Colombia es malo Porque ahí viene La pareja De Rancias De Sandir Raiden En hallado buenas Que se pueden encontrar Creo Yo tampoco sé Y soy de ahí ¿Viste? Si fuera malo Sería Amen Mori También A ver Esto ya lo había leído Que es de que Estaban buscando Al este Al Femboy Pero no lo encontraron Me regresaron Mucho Su madre Bueno Su madre Me regresaron Mucho Yo soy de México Yo también Si Omori Se vuelve Bueno Le voy a poner Mejimori ¿Cómo te desprecio Coca? ¿Por qué? Pero Coco A ti Nada más Te gusta Guatemala Porque ahí vive Andy Omori Se perdió Misfine Hay que buscarlo No Yo no me perdí Se perdió Basil Que es un Femboy Bueno Yo pensé Que era una niña Pero es un niño Con corona de flores Guatecristo Atlantismori O limpomori A ver Creo que Había una forma De hacer esto Más rápido Y ninguno De ustedes Me dijo Yo me fui A ir a otros lados Y nadie me dijo Creo que solo Había que ir A la casa No encontrar Nada Hablar con La chica Con Mari Que es la Hermana mayor Y ya Yo me puse A investigar Todo el hogar A ver Hola O no O puede que no O Morikistán Dios santo Los sonidos No funcionan No Los sonidos No funcionan Miren Hijo de su madre Bueno Página Bodre No puede ser Engie No he escrito Rega las flores Interactuando Con las regaderas Ya las regué Bueno Regué Las importantes Chermori Buenas Hola Noxy ¿Cómo estás? A ver Un año Yo no sé Yo no sé Mori Solo juego Juegos Buenos Ah mamón Mamma Mía Asprey Follow E-Train ¿Cómo estás? Bien Gracias Y tú Pues aquí jugando Mori Nada más Que me retrocedió Mucho Como la otra vez No guardé bien El juego Me retrocedió Tanto a una parte Que ya sé Aquí lanza Héctor La piedra Y la otra La niña Le da un golpe Buenas Así que todo esto Nos lo vamos a saltar Épicamente Mientras hablamos Ay cabrón Por cierto Ya tengo Nueva silla Ya no me voy a lastimar El trasero En las sandías Ya no me voy a lastimar El trasero Eso no significa Que acepté La propuesta De cualquiera Que me puso No te preocupes Misfin Si tu silla Te lastima Siempre Siempre que mi cara Exista Tendrás una silla No acepté Esa propuesta Solo tengo Otra silla ¿Y el traje Cómo va? Pues Supongo que ahí viene Decía que el jueves Revisa Discord Boludo Joder Tengo miedo Revisa Discord A ver Voy a revisarlo aquí Para más fácil Se supone Que el traje De conejita Llega el jueves Pero por ahora No 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 he hecho nada ¿Qué es esto? Ay no ¿Qué es esto? Oh no Esto no lo pueden ver Oh no Eso no lo ve Y viene a escribir XD Por mi Jeine Pero si está bien Vergas Es un emote Cuando escribes XD Salió un gatito Yo también Escribo XD Mucho Premísimo Por otra parte Me gusta ver Yo sufrir Con lo de La conejita Cierto A ver Yo también Lo sufro Pero a la vez A la vez Pienso que ahora Tengo una silla buena Mi trasero No volverá a sufrir Se le filtró La novia Ojalá Ojalá O si Será que si No 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 quiero enfrentarme A ese conejo Porque por alguna razón Aguanta mucho Dulce o salado A mi me gusta más De salado Soy No No aguanto el dulce No Ni Ni siquiera para Si es mi cumpleaños Si me No sé Alguien me compra un pastel No me puedo comer el pastel A lo mucho Una rebanada O la mitad de una Porque si no me muero No aguanto tanto el dulce La novia es Engie ¿Y qué tal el Omori? Me regresó Muy atrás Esto ya Esto ya lo había hecho Pero bueno Todo bien por ahora Puto conejo ¿Tú qué tal? O sea El pastel de Gigi No, ese pastel Ese pastel Si yo aguanta No, ese tampoco Lo aguanta De hecho Nadie aquí Yo debería aguantar Nunca Nunca subestimen El pastel de Gigi Nadie Nadie lo aguanta ¿Cómo has estado? Cueren a Engie Solo yo Es que se me filtró No se filtró Ninguna conversación Algo que no quiero que vean Porque doy cringe Ya sabemos que te comes Y donde te sientas Ok, aquí este raro Que quiere que mate conejos Pero yo creo que no No afecta en nada Si no los mato Así que A ver, esta vez no voy a matar conejos No le haré caso A punto de hacer tarea ¿De qué vas a hacer tarea? De hecho Creo que todos Están haciendo tarea ¿Verdad? De hecho Cuando yo acabe stream Voy a hacer tarea De hecho Ni siquiera Leí que tengo que hacer De tarea Vaya a hacer No sé Un proyectazo Y nada más Tengo hasta el día de hoy ¿Se imaginan? Ingreso un audio Mamaste Bueno Pues a luchar Los ardidos Son débiles Ante los felices Así que Voy a lanzar Autoánimos Y que ellos Sigan atacando Algo así Estoy ordenando Mi pieza Es lo normal Para un sábado Dios santo ¿Qué pasó? Mecanito Sigan atacando Sigan papeando No se me da risa Que los que estén Enojados Sucumen fácilmente A los felices Eso significa Que el meme De te arde lacra Tenía razón Miren Era cruzar Por acá Sin mal no recuerdo Y presten atención Porque la otra vez Nadie me creyó Y me dijeron Loco Miren Va a haber una sombra Que nadie me creyó Que existiera Miren bien Sigan emocionalmente Inestables Hola mis ¿Viste el video Donde sales Como el clipero De Darkrai De decimosexta generación? Si Si Lo vi Obviamente Ahí nació el mejor Decimosexta El dieciséis Siempre me ha Caracterizado Me alegra De que también Ahí Tenga el número Dieciséis Es mi número De la suerte En casi todo Me sale dieciséis Decimoseptima Decimosex Ahí estamos Buah El mejor Ahí va Ahí va El mejor Que no ha subido Nada Es que tengo Tareas No se preocupen Cuando saque algo Ya mataré A Raiden El femboy Me dicen Como me gustaría Ponerte en la raíz Cuadrada De dieciséis Eso me da miedo Miren Vieron Ahí estaba Ahí está Basil Lo peruanizaron Pero ahí está Está más oscuro Más peruano Pero ahí está Yo lo salvaré Que cosa Hijos de su madre Referencia A mi papá Raiden En decadencia Ok Ya tengo La letra B Si no me equivoco Con la G Veía Si me faltaba Alguna Faltan Dieciséis Teclas Si tengo La A Y la B X Raiden En decadencia No Creo que tiene Un shadow Van Realmente Realmente Raiden Creo que tiene Un shadow Van Pero bueno Yo confío En que saldrá Raiden Es muy poderoso Solo Espero que no se haga No se haga Máquina Enteramente Le hicieron Un cucorobro Pónganle Un círculo rojo Si llovieron Pero nada más Es en güeyes Y me quieren ver Como loco Voy a matar A estos conejos Porque me apetece Conejo salvaje No se si están Felices O enojados Y no me acuerdo Ante que sucumbían Los felices Creo que los felices Sucumbían Ante La depresión Así que voy a Voy a Autodeprimir A Omori No estoy Yoko Borike Solo estoy Muy consciente Mis fin Eres un Mola Del único Crimen Que se puede Hacer Es por Por Fisgonear En En jardines De niños Ese es el único Crimen De un Mola De ahí en Fuera No tengo Locura Ama Mis fin Hola Jastor Hola Guadalupe ¿Cómo has Estado? Mis fin Caza Conejos Si Veamos Conejo Salvaje Que guiña El ojo Aquel Llorar Ok Creo que Si estaba Feliz Porque el Deprimido Le hizo Mucho Daño Todo Bien Aquí Jugando Omori Deprime Los A Todos Ya Se Deprimió Mucho No Necesita Más Depresión Omori Ya está Lo suficientemente Triste Miren Vámonos Buenos Días Amamis Algún día Alguien Se referirá A mí En algún Con algún Este Pronombre En masculino Cada día Pierda La esperanza Hola Allianz Si Omori Fuera Inteligente No Eso sería Si Omori Fuera Furro Pero Si yo Lo Hago Pero Morique Ah Hola Waffler Ame Misme Bueno Eso está Peor Mejor Si Dígan Me Ama Joder Acabo De Escuchar Algo Peor Que Ama Ame Mejor Si Dígan Me Ama No No Nintendero Pero Soy Un Mola Y Tengo La Fantasía De Que Secuestro A Ani Y Sus Padres Tienen Que Darme Sus Ropas Interes Para Su Rescate Me Imagino Que Soy Un Hombre Grande Gordo Y Calvo Ani Ya Crecí En Mi Sótano Le Agarro Con Mis Pos Brazos Se Digo Waku Waku Que Mierda Hola Poto Todos Sabemos Que Eres Fanboy Y Te Gusta No Ese Sandía 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 Dicen No No Me Digan No Me Digan Fanboy Pero En El Fondo Le Gusta El Cullero Ya Él Hola Cuadrasmo Como Estás Que Te Trae Por Aquí Ame Señere Emperetres Gobernante Mesfen Que Que Desastroso Eso no es Mejor Si Díganme Síganme Ella No me Digan Ella Saben Que Ya me Convencieron Mejor Que Horrible Suena Eso Hola Tú eres El Clipero Que Todos Les Dicen Fanboy Creo Que Sí No Entiendo Por Qué Me Considero Muy Masculino Para Mi Edad Y Para Mi Y Para Mi Altura Y Para Todo No sé Por qué Lo Dice Am A MISFIN Que Juega Se ve Muy Mierda Momori No te veo Nada De Fanboy Muchas Gracias Cuadrasmo Es De Los Pocos Que Me Dicen Eso Eso Me Sube La Esperanza Eso Me Sube La Esperanza De Algún Día Aparecerme A John Wick Te Pusiste Las Mangas No Hoy Estoy Simán MISFIN Es Más Femenino Que Más De 30% De Las Mujeres Mundiales Eres La Mujer Más Alta Del Ser Su Puta Madre Ay Si No Se No Se Que Clase De Mujeres Conocieron Conocieron A Las Que Tienen Ahí El Cabello Mitad Calvo Mitad Nada Mis Perdón Ahora Que Hiciste Perdón Ahora Que Hiciste Conocen Pura No Pues Si Conocen Pura MP3 Ahora Entiendo Por Que Me Dicen Saben Que Ya Me Convencieron Mejor O Son Los Lentes Que Parezco Secretaria No Normal Soy Un Soy Un Chico Que Te Encontrarías No Se Pudriéndose En El Sol El Uriel Sabrás Que Eres De Los Pocos Que Me Dicen El Uriel Nadie Me Ha Dicho Así Me Han Dicho Misa Su Aring Por Alguna Razón Pero Uriel Nunca Me Habían Dicho Imagino Que Es Por La Voz Puede Ser Puede Ser Porque Ni Yo Se Bien Se Ve Bien Con Los Dientes El Misa De La Salada Oh Ya Ni Entiendo David Neito Mr. Philip También A Ver Con 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 El Cabello Largo Cuando Tuve El Cabello Largo Medio Podría Entender En la Época Del Cabello Largo Donde Me Decían Mis Finas Lo Podría Llegar A Entender Porque Vaya Cabellote O sea En Esta Época Con Todo Ese Cabello Lo Podría Entender Pero Ahorita No Ahorita No Tengo Tanto Cabello Ahorita No Tengo Tanto Cabello Bueno Ya Voy Para Allá Bueno Hoy Bien Ya Voy Para Allá Pero No Tengo Miedo Ya me Estoy Acercando Otra vez Esa Época Y me Da Miedo Tienes Corte De Chica Emo Joder Eres La Canción De Las Transformaciones De Goku Vámonos Vuelve Al Juego Te veo Más Femenino Yo Mi Misión Es que Es que Todos Ya me Vean Como Yo soy Soy Un Chico Algún Día Caerá La Mentira Del Femboy Algún Día Yo Tengo Fe Algún Día Todos Algún Día Todos Vendrán Y En vez De Am A Mis Y Me Dirán Buenas Tardes Caballero Mis Fin Cómo Le va Yo Confío Ya Pero El Tip Del Canal Si Yo Pongo El Contexto Pero Quería Reírme Un Coco Mamón Por Qué Puto Ya No Me Acuerdo Qué Había Que Hacer Me Tenía Que Meter Acá Con Una Tonelada De Testosterona Qué Es Esto Nutrición Refugio Gran Hueso Qué Es Esto No No Sé No Hay Nada Ponte Barba Falsa Oye Si Sería Buena Idea La Mentira Del Femboy Será Cuando Tengas Tu Transición A Mujer No Quiero Tener Una Transición A Mujer Como Te Sigas Besando Con Angie Eso Está Lejos De Pasar Nunca Es Demasiado Queda La Navidad Para Serio Vestir De Meido De Coneja Y Yo Cuando Venga Alguien Y Diga Miss Barrita De Santa Mujer Para Navidades Y Todos Digan Si Pon Así Como No Vas A Caer Muy Pronto Yo Sé Que La Mentira Va A Caer Algún Día Todos Me Verán Lo Masculino Que Me Veo Como Yo Me Veo Al Espejo Algún Día Algún Día Todos Verán Lo Que Yo Veo Cuando Veo El Espejo Buenas Miss Que Tal Estás Hola Shura Algún Día Todos Me Verán Como Yo Me Veo En El Espejo Yo Me Veo Así Algún Día Algún Día Algún Día Todos Verán Esto Si Claro Lo Peor Es Que Es Que Creo Que Miren Como En Town Gameplay Que Pero Una Mujer Empoderada Como Talía No La La Mentira Del Femboy Caerá Pasarás De Femboy A Misa Sinfonía Eso No Está Tan Mal Creo Incluso Ahorita Que Estuvieron Como Poniendo Cosas De Ellos En Shingeki Como Las Personas En Shingeki Yo Traté De Hacerme El Mío El Puto Cuarto Está Muy Curseado Hijo De Puta La Ia Pinche Ia Hija De Perra Yo detallé Incluso mandé Captura Porque A mis amigos Les mandé esto Y me dijeron Te hizo casi casi Una mujer Les mandé Captura Como decía Específicamente Hombre Hombre Y me hice Esta Mamada No Es Demasiado No Quiero Ser Este O Esta No Sé Yo Yo Prácticamente Creo Que Está Nada De Ser Mujer Yo No Quiero Ser Esa Yo Quiero Ser Este Quiero Ser Este Así Épicamente Mis En El 30 De Diciembre Hasta Los seres Vivos No Vivos Te ven Como Mujer Yo Yo Detallé La Está Mal No Hay huevos A cortarse El pelo Así ¿Cómo? ¿Cómo Así? No No Así No No Y menos De ponerme Acá Una Un collar Aquí Todo sumido Eso 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 Men No 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 Hay huevos En Efecto No Hay huevos Que Puedo Tirar Para Que Todo Se Cure No Hay Nada A Todos Ok Que Ataque Que Que Ataque Que Hay Huevos A Verdad Un Cortecito Así De Cabeza De Coco No Me Niego Yo Extraña Señorita Un corte Tipo Pelón No Me Gusta Los Cortes Así De Cabello Corto Por Por Una Razón He Tenido El Cabello Siempre Así Es Que Me Gusta Y Odio El Cabello Corto No Me Gusta Pon Barra De Bits Para Collar Femboy Usted Esos Ya Son Fetiches Muy Grandes Ahí Ya Me Estoy Metiendo A Territorios Peligrosos Mira Vespar Es Un Millón De Bits Porque Te Rapes No No Mi Cabellito Si Es Sagrado Me Encanta Yo Voy A Yo Me Voy Señora Mis Fin Y El Me Dice Que No Me Junte Con La Plaga ¿Cómo? Yo Llego A Mis Sin Están Grandes Y Gorda No Me Gusta Hablando De Barritas Y A De Nier Ay Quiero Esperar A Que Se Con Estas De Al Lado Estas De Arriba Con El Collar Se Aparece El Sucesor Del Güero Y No Solo Eso Yo Creo Que Con El Collar Ya Me Estaría Acercando Algo Que No Quiero A Ver Retrasas De Inevitable A Ver Me Puedo Poner Un Disfraz Puedo Hacer Cosas Por Dinero Pero Pero Nunca No Te No Quiero Terminar Así No Quiero Terminar Así No No Quiero No Quiero No Quiero Hacer Videos Así No Quiero No Quiero Hacer Videos Así Yo Quiero Jugar Jueguitos Jamás Me Niego A ponerme Ese Collar Ese Collar Es Solo El Primer Paso Para Hacer Esas Mamadas Terminarás Así No Yo Yo Confío En Mí Que Todavía Tengo Un Gramo De Autoestima O sea Si Amo El Dinero Pero Confío En Que En Que No Haría Esa Mamada Puedes Hacer Ambos No Todos Caen Mis Fin Yo Sé Que Hasta Los Grandes Imperios Han Caído Pero Yo Quiero Ir Más Allá No Mi Siento Autoestima No Tiene Precio Exacto Bueno Eso Decía Yo Y Mírame Ahora Ve Destruye Más Conejitos Ya No Me Acuerdo Dónde Ir Ya Fui A Varios Edados Alguien De Aquí Tiene Autoestima Puede Que No Puede Que No Pero No Yo Sé Busca Guía We Atacar Una Guía Pero Ya Había Pasado Esto Creo Tengo Tengo Más O Menos Una Idea De Cómo Hacer Esto Nada Más Con que Omori No Se Muera Y Cague Todo Mi Plan Estar Chistoso Que Un día Haces Un Bite Pero Pero Hasta Hasta Ahí No Más No Hay pedo Envenenar El stream Levantando Todo El stream Yo confío En que No Mueres Pincho Mori Dale Mori No Mueras Si mueres Tú Morimos Todos Ya Está Ganamos Voy A curarme Por si Acaso Depende Del día Pero Si No Lo Sé No Lo Sé Yo Yo Solo Tengo Como Una Línea A ver No No Me Importa A veces Si Ponerme No Sé Como El Traje De Coneja Depende Del día En que Me Agarren Y También Por El Precio Correcto Pero Por Ejemplo Hacer Ese Tipo De Cosas No No Me Gusta No Me Llama La Atención Me Da Asco O Por Lo Menos Yo No Me Quiero Ver Ahí Haciendo Shorts Mostrando Mis Muslos Haciendo A todos Dudar De 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 Su Sexualidad No No Es Algo Que Planea Hacer Un Bulbo Duro Creo Que De Aquí Yo hice Todo Así Que Ya Me Puedo Ir Porque No Quiero Ni Pelear A ver Que Lo Haga Seguir No Sé Ahí Si No Sé Cómo Es Pero Bueno Al Menos No Estoy No Estoy Como Esos Tipos Pues Ah Puto Conejo Ya Ya Veremos Aquí Unos Meses Ojalá Que No Que Es Eso Es Un Conejito Pero No Quiero Atacarlo O Si O Si Quiero Atacarlo Soy Malo Si Voy A Ser Malo Si Quiero Quiero Ser Malo Estarías Junto A Llamo Hoxie Podrás Chupar Más Fama Ya Pero Pues También Tendré Que Chupar Otras Cosas Si No Quiero No Me Apetece Vivirás Como Femboy O Morirás Como Missen Yo Creo Que Moriré Como Missen No Queda De Otra Muere Como Un Hombre O Vive Suficiente Para Convertirte En Un Femboy Joder Yo Que Quería Tener Una Larga Vida Como Que O Si Maes Star O Ya Kiwis Como Estas Finalmente Después 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 De Tanto Tiempo Y Que Tal Otro Puto Conejo Que Tal Como Estas Kukiwis Que Es Que Star No Mejor No Mejor No Te Explico Lo Que Quería Decir Mejor No Esta Fe Tendrás Una Buena Vida Pero No Larga Bueno Supongo Que Eso Es Mejor Tuviste Una Buena Vida Pero Apenas Pero Ya Me Voy A Morir Dije Buena No Larga Hola Kudasai Dios No Soy Gay Pero Soy Mexicano Y Tengo Una Fantasía En la Que México Invade Latam Y Estas Tienen Que Exportar Esclavos Femboys Y Esclavas Tomboy Para Complacer A Los Generales Mexicanos De Alto Rango Me Imagino Que Soy 10 Centímetros Más Alto Y Mi Cuerpo Están Un Poco Más Marcado Mi Femboy Sería Un Pequeño Chico Que Se Fumo Todas Las Sobras Del Nasu Verso Y Me Las Cuenta Mientras Es medio Follo Hay Hay Alguien Más Que Tenga Una Fantasía Así Joder No Lo Sé Poto Los Femboys Viven Hasta Los 24 Pues No Me Queda Mucho De Vida Hola Cómo Estás Fantasía Mola Promedio Puede No Mames Yatsiri No Depende Donde Dices Instant Gate Lo Quiero Dar A La Más Guarra O Sea Mis Femboy No Si Guarra No Por Ahora Por Suerte Atacar De Nuevo Dale Omori Apuñala A Huevo Es que Todos Atacan No Sé Con Qué Pero Mori Si Lleva Un Cuchillo No Es Por Nada Pero Creo Que Es Mucho Más Útil Los Femboys Son Como Las Idols Solo Duran Hasta Los 20 Moriré Triste Entonces Tengo Una Fantasía De Cachar Un Peruano Y Que Me Devuelva Mis Terrenos Pero No Yo Grito Adivino Chileno And Es Lo Más Guarra También Pero Eso No Se Dice Yo Confío En Que Si Todos Los Que Ahorita Me Dicen Femboy Tardo Temprano Me De Miss Fin Te Ves Guapo 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 No Guapa Guapo Ese Día Todos Habrán Caído Y Yo Habré Ganado Y Ya Mi Vida Será Buena Y Larga Ya No Tendré Que Ya No Tendré Que Sucumbir Ante El Femboy Ecuadorian Hola Guapa Los Durán Hasta 24 Porque Después De Eso Se Vuelven Trans No No Tengo Ganas De Eso No Tengo Ganas Porque Alguno Que Si Me Hubiera Tenido Ganas Cuando Era Femboy Y Que No Se Sea Bisexual Me Cuando Dejen De 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 Femboy Volvan A Chiste De Yemo Simplemente Remarquen Que Tiene Un Perro Cullazo Yo Voy A Ganar Así Que Este Tiene Cosas Le Voy A Comprar Porque Me Estoy Muriendo Cura 25 A Todos No Yo Quiero Algo Que Cure 25 Pero No No Es Lo Que Quería Si Fija En Fado Un Amigo O Un Enemigo Voy A Comprar 10 Caramel Listo Pero Misfin Tú Eres Femboy La Femboy Más Famosa Que La Femboy No Sé Gaper Sé Mexicano Joder Bien Ya Acabé Gracias Por El Clip Hágan Un Tonos Gana Misfin En Una Realidad Donde Ya No Le Dicen Femboy Tengo Un Archivo Con Un Montón De Clips De Diferentes Personas Eres Alguien Que Clipea Mucha Gente De Twitch La Misfin A ver Quiero su opinión Sincera Esto va a salir Terriblemente Mal Quiero su opinión Así bien Sincera A ver Así me veo Ahorita Ahorita Que No sé No tengo El cabello Tan largo Que Que No sé Me veo ¿Cómo me veo? ¿Qué tal? Ahora Como Ahora Hace un año Hace un año No me corté El cabello Como por un año Tienes ojos Tienes ojos De guarra Hace un año No me corté El cabello Por mucho tiempo Y me veía así ¿Cómo me veo? ¿Aquí cómo me veo? Dios Santísimo Aquí No me había dejado No mames Mi espina Decente Se ve No mames Cosa El chido Único Que me hace pensar Que no eres mujer Es la nariz Ah eso sí Mi nariz Es muy grande Ah ya no eras Pembo Ya eras Guarra Mucho filtro Lo peor es que Ese no es un filtro Este sí es un filtro Ese no es un filtro Este sí es un filtro Este sí es un filtro Que es el que aparece Con mi espina El otro El otro sí El otro sí Era yo En estado base Tengo todas Mis fotos Ahí Guardadas Para Para ver Cuáles usar Y cuáles no Es están en la carpeta De no usar Poquita diferencia Creo que me puso Más pestañas Y más labio Creo Muy guarro No más retocó El pelo Me lo puso Más de una señorita Mis fina base Mejor no hagas De a conejita Y ponte Traje de fontanero Con pantalones Bien apretaditos Que rico No Hasta con el dedo En el labio Guarra Su madre Bueno Ojalá algún día Algún día Se caiga La mentira Del fanboy Pero soy Hay una forma Voy a matar Al fanboy Ya Ya fue Voy a matar Al fanboy Saben como Voy a Hora de matar Al fanboy Joder Dijen de acosar Yo sé Cómo matar Al fanboy Hay una Hay una cosa Que todos De todos Los fanboys Supongo Que detestan A ver Cómo hacer Que te crezca Barba Con esto Ya fue Ayunar en el labio De hecho No creo No Me voy a poner Peludo Una cosa Todas Todos No La fantasía Muere Y se imaginan Yo con barba Se vería Cursed Missing Con barba Yo creo que Me vería sexy De hecho Yo quería Tener barba Pero nunca Me salió Ni bigote El bigote No hubiera querido Don Tamio Ah No es otro canal Ah No se preocupen Por ahora No tengo pensado Lo de la barba Ok Venía en las manos Si se pone barba Para ser A vagabundo Naciste Para ser Fanboy Eso Lo entendí Hace mucho Pero rechazo Mi naturaleza Un poco En la escuela En la escuela Voy muy Normal Supongo De hecho En mi escuela Hay fem Bueno Femboys Es gente Son chicos Que con todo respeto Tienen la cara Más dura Como hay Pero bueno Llevan su maquillaje Van con su blusa Ahí Con el Con el Estómago Descubierto Bueno Cada quien ¿No? Ja ja Misin con barba Cosador Misin describiéndose Ojalá Ojalá Tenería la cara Igual que un moai No Yo a la escuela Voy 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 como ahorita Voy Normal Supongo Voy con Cualquier Playera Voy con Voy con mi playera Aquí miren De Padre Voy Voy con unos Pantalones Y Y ya No hay nada Y con una liga Si es necesario Para mi cabello Pues no voy Tan diferente Voy Muy normal La soledad Lo volvió Femboy Tal vez Ja ja Estuve muy solito Que ricos muslos Puta malo Ahora que yo pienso Este fondo rosa No ayuda A ver Lo puse Porque hay una imagen Que me gusta Pero esa voz No la puedes ocultar Esa voz Con el que nací Bueno Con el que se me quedó No puedo Es que ni lo intentas Ahora que yo pienso No Yo Yo no Yo no lo intento Porque yo no busco Ser Femboy Yo Yo lo que quería Era verme genial Miren Yo Yo lo seguiré repitiendo Yo lo seguiré repitiendo Métete testosterona Eso Eso no sabía Eso no sabía que se podía Métete Miren Yo 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 le soy sincero Yo cuando me puse Estas Que miren Tiene el logo de Nike Fue porque Me había metido Un equipo de fútbol En el que fracasé Miserablemente Y yo pensé Que me veía genial O sea Estas son Mangas de fútbol Yo dije Buah Ponerme esto Me veo Me veo aquí Bien genial ¿No? Me veo Me veo épico A decir Hola Yo juego fútbol Y de repente Llego a este stream Y me dicen Mistrim ¿Por qué tienes Mangas de Femboy? En fin Épico Buen sos argentino No Y hasta Realmente me las pongo Porque me lastima el sol O sea Si Yo no salgo mucho De mi casa Y pues Esa consecuencia Hace que ahorita Que el sol Está más potente Me Me arden Un poco Los brazos Te ves Bien zorrito Es la fantasía De Angie Digo ¿Qué? Ya aceptó Naciste Vives Y morirás Siendo Femboy No lo aceptaría No sería una mejor Una camisa De manga Larga De Yikra Puede ser Pero era lo mejor Que tenía Ni confirmo Ni desmiento Ahora se ve Más inseminable Me voy a quitar Esto Esas mangas Las lleva El diablo Esas mangas Las lleva El mismísimo Diabolo La escalera Simplemente Nunca se acaba Un Un Segundo Yikra So déjame Recuperar El aliento En serio Damos Damos un minuto Y yo pensé Que era el más Atlético Este Provecho Estar Yo soy el muchacho Esperando pacientemente Para cuando Missin Tenga un problema Financiero Y tenga que abrirse En mi Fans Espero no llegar A ese Día Yo confío En esta habilidad Del peso Mexicano Por mi Sin supiera Que soy El creador De la mayoría De las cosas Que dicen Sobre ese Enfén Jale Gemí No estoy gimiendo Está cansado Ese tipo No te ayudas Gimiendo Pues es que Que puedo hacer El tipo Está cansado Miren Ahí hay un punto De guardado Voy a guardar Pues es un sonido Cuando estás cansado Estás agitado Estás como Ayuda Hola Bienvenido a Otherworld Una parada De cajas No oficial Para los viajeros Espaciales Cansados Y un popular Campamento familiar Ah ¿No te encanta El olor a Lenya? Y el sonido Del agua corriendo Y la fresca Brise espacial Todo esto Hace que el basto Vacío del espacio Sea un poco Más llevadero ¿No lo crees? Calla Guarra Hora de guardar Y sigo en el prólogo Jesucristo No hagas caso Tú sigue Vas a decir Hola nada más Aún estoy preocupado Ok Suerte Foxy Pero tú Haces gemir Todos los días Pero Tantos humanos Hoy Ustedes son Siempre tan fanáticos De los viajes espaciales Joder Un ecuatoriano A ver Vámonos Mira Miss Finn Tú te metes a Jim Te pones mamado Dejarás Ese femboy Para parecerte más A John Wick Me da feojera Sinceramente Me da feojera Sonará muy Happens Pero me da feojera O sea Tener que Levantarme Temprano Algún día Para ir Me da feojera Pero Me voy a comprar Tres Pero Ya fue Miss Finn 60 flexiones Así sin contexto Siempre Trato de hacer ejercicio En casa O sea Sí que rico Pero siempre Jim es cuando Están cansados Pues es que Están cansados ¿Qué más pueden hacer? Obtuviste ya Ok Creo que Tenía que ir Por acá ¿No? Hola Deténganse Niños Ahora están Entrando En las proximidades De El capitán De los piratas Espaciales El dueño Del sistema Solar El príncipe Del universo El único Inimaginable Capitán Espacial Felicidades Felicidades Es por ella Ray Corva ¿Cómo les fue? Mi cine Será tu destino Si no me corto El cabello Sí Felicidades Amigo Hola ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Felicidades Felicidades ¿De qué estaban hablando? Cuento un chisme Felicidades Felicidades ¿Estás por el follo o follo? Eso que por primera vez Era inocente Mamma mía ¿Cómo? Ya vi que lo quiere Ya vi Lo que quieres hacer Mañoso Sigue haciéndolo Yo no voy a decir Lo que le hago en Teniendo a Jujutsu Ahora que hice VTuber De Goya God ¿No? God ¿No? Aquí El único Inigualable Capitán Espacial Es decir Estás entrando A la casa De El novio Espacial El capitán De piratas Espaciales ¿Vive aquí? Mirando Padre Kaisen ¿Mirando O leyendo? Ojalá Fue bueno Ojalá Ya sea el último No seas así Quiero un pirata Espacial También Nah Dale un besito Sanisa Dale un abrazo No lo trates así Basado O te pones Como cholo Para que ya no te diga Nada Por lo de Lo Lo que picas También Si bueno Una vez yo también quería El novio espacial No hace mucho estos días Así que todos los piratas Espaciales Se cansaron Y lo dejaron Con la nave espacial Solo somos nosotros Los rezagados Aquí haciendo Todas las tareas Del novio espacial Y lo que sea Ayer los muchachos Y yo pasábamos El día limpiando Y sacando Toda la basura Ah No dejé Mi viejo trabajo Por esto No soy Un niñero Oh Lo lamento Eso suena horrible Tal vez podamos Hacer en tal razón Oh No lo haría Si fuera tú Capitán Chico Es decir El novio espacial Tiene dos lados Ya ves Le va a romper un huevito El cóspel de conejas Y hace una sentadilla Debemos intentar Al menos Nunca se sabe Hablando de eso Vean esto A la bestia Un año Soy Noxy Hablando de eso Miren esto Un año Casi dos Miren esto Miren esto Dejenme cambiar Mi ubicación Mi ubicación Coneja Quiero Quiero que vean esto Valdrá la pena Coneja Cosplay ¿Dónde está el Cosplay Que compré? Es que el Cosplay Que compré Tiene una reseña La primera reseña Miren Miren si no Si no Ah miren Creo que es esta No No lo encuentro ¿Saben qué? Se los voy a detallar Se los voy a hallar No No les puedo mostrar Porque si no Se ve mi dirección Pero les voy a decir Que dice La primera Reseña Y la que tiene Más votaciones Dice Está bien chido Ya lo estrené Pero creo que es para mujer Porque se me salió un huevo Bueno Que Que bueno ¿No? Ah no No salió mi dirección Bueno Si los muestro Aquí está Está bien chido Ya lo estrené Pero creo que es para mujer Porque se me salió un huevo Me gusta Seguro fue Andy Fui yo Alma Marcella Gozo Sale apuesta Decir Se te sale Cuando llegue No No quiero hacer Decir No quiero hacer una apuesta Que tenga que ver Con mis huevos Suena muy raro Apuesta Se me sale un huevo No Esperen Es bueno Que se me salga O es malo Pregunta seria ¿Es bueno O es malo Que se me salga Malo no O bueno O tal vez O tal vez Sabe como encontrar A mi roca mascota Héctor Si claro Eso también Si se te sale Ganamos A ver Para cuando te caiga La mentira El fanboy Bueno Para tu canal Malo Bueno Eso es cierto Iré preparado Por cualquier cosa Todo es cuestión De perspectiva Hay que decirlo No lo sé Hay Tanto lados Buenos Como malos Ok Creo que ya puedo Entrar aquí A ver al Novio espacial Hola Pileta espacial Compañero Las cosas son Un poco difíciles Ahora Pero no me importa Lo que digan Compañeros Creo en el capitán No creas Amigo Es una pena Que hayas tenido Que venir en un momento Así Yo Yo no No confíes En el capitán Capitán chico Quiero decir Novio espacial No ha dejado su cama Desde que Ella Dejó de venir Normal Una mujer Lo arruinó todo Lo nerfeó Lo nerfeó Novio espacial ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer Por ti viejo? ¿Por qué no dejas Tu cama? Z, 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 z Todo lo que escucho Últimamente Es el resto De la tripulación Quejándose De estar aburridos ¿Soy el único Que disfruta Limpiando por aquí? Sí El capitán El capitán Se volvió Z, z, z Está pensando En una mujer ¿Qué pasó? Mi capitán ¿Qué le hicieron? Ricky Espacial Capitán Es decir El novio espacial No se ve muy bien El amor Nerfea No te preocupes Yo me encargo Oye Novia espacial Despiértate Tranquilo Que eso No va a funcionar Un niño Saltando en su cama No funcionará No se llama Town Game No se llama La Galera No se llama Odio tu post ¿Qué? Mi preciada No se llama Menceta Mi preciada Sweetheart Oh Suena tan deprimido Debe haber Una forma De ayudarlo Oh Mi sweet girl ¿A dónde Te habrás Escapado Ahora? Oh no No de nuevo El novio espacial Está sintiéndose Gris Ten Mi amigo Esto te animará De inmediato ¿Qué? No funciona No funciona Ah ¿Por qué No suena? Y Oh no La casetera Está vacía Ahora nunca despertará O peor Va a despertar Enojado Ah Ah Hombre Hombre ¿Dónde estará Ese casete espacial? Alguien debió haberle tirado Su casete espacial Cuando estábamos limpiando ¿Cuál es el gran problema? Es solo un casete ¿No? Bueno verás Cada que el novio espacial Está lejos de su Sweetheart Se pone muy triste Y se queda en cama Todo el día La única forma De sacar De trance Es reproduciendo Su casete espacial Solo existe uno En el universo Que conveniente Oh ya veo El novio espacial No está enfermo Él está enfermo De amor Dios mío Esto es más grave De lo que pensé Si el novio espacial Se queda así Y alguna vez Gran coalición De piratas espaciales Se perderá Por la eternidad Oh Hombre Eso apesta Bueno vamos Espera ¿A dónde estás yendo? Deberíamos ayudarlo Debería Lo iba a dejar Qué cabrón Bueno es que Mi compa es simple No te atrevas A meter a Héctor En esto Estoy hablando De cuando robaste Mi peluche No recuerdo Nada como eso Oh Sweetheart Mi perfecta Diosa Mi dulce Dona Rellena De jalea Pienso que Está empeorando Por eso No se enamora ¿En qué deberíamos Hacer o morir Ayudarlo? De hecho ya tengo El cassette Creo haber Recogido algo De la basura Creo que ya lo había Encontrado Pero bueno Puede llegar allí A través de la entrada Secreta Por el patio Trasero De novia Espacial Bastante conveniente Pues parece que no Vamos Cuando no haces stream De hecho Cuando tuve novia No hacía streams Así que sí Confirmo Sin herfea El amor Realmente Lo arruinamos Esta vez Viejo Espero que el capitán No se enfade Mucho Cuando le digamos Que su planeta Favorito Desapareció Ya sabes Cómo se pone Cuando se enfada Compañero Se supone Que ya no deberíamos Llamar al capitán Deberías llamar El novio Espacial ¿Recuerdas? Oh sí Es verdad ¿Cuáles son Tus cuáles Favoritos? El morado Y el azul O creo que era El morado Y el blanco Sabes viejo A veces me pregunto Si seguimos siendo Piratas espaciales Aún Desde que esa Sweet hair Se unió No hemos hecho Nada cool Rosadita A ver Si me gusta El color rosa Pero Tampoco tanto De hecho Mi Mi silla Ahora es Rosa Mi silla Ahora es Morada Mi silla Ahora Es morada Aunque Viendo ya bien Creo que Si parece un poco De mujer Aunque Viendo yo Si parece un poco De mujer Pero bueno Problemas Para el Misfit Del futuro Un poco Sin problemas Para El Misfit Del futuro Morado Es rosa No es morada No me digan Que es rosa Porque si no Llama a mi Joder Joder Mierda Mori Mierda Ariencias Joder Mierda De Hola Nordza Como Como Estas Opacado De Que rico Puto Es rosa No es rosa Es morada Es fucsia Espera Ese es un color Hola Elegante Estoy seguro Que el capitán Volverá a sus sentidos Algún día Y todos Volaremos de nuevo Solo debemos Creer en él No amigo El capitán Conocí a una mujer Ya no será Su capitán Es rosa Silla Hicieron una encuesta De la silla Rosa Morada Es morada Creo Bueno Me pareció Vería morada Ok Un gusano Huir No pude escapar Bueno El gusano No me hizo daño Huir No me quiero pelear Contra seres Inferiores Ahorita Y usted ¿Cuánto aquel Se robó El cassette? Maestro Mis buenos hombres Estoy buscando Algo de arte No temas Porque sabré Cuando lo haya encontrado Lo estás buscando En la basura Mis fin Si pongo cheers Para que hagas Ride A una VTuber Random Lo haces Si No importa Luego si Si hablan mal De mi Con ella Pues A ver Dudo que vuelva A venir ¿No? Pero por qué Con una VTuber ¿Por qué No? Mis fin Mira la encuesta Si vi que todos Dijeron rosa Pero es que Ninguno de aquí Ya sabe Es morada Es morada Yo defenderé Ese color siempre VTuber VTuber D No importa Quien sea Oh Dios Mío Solo tiene que ser Una VTuber Al azar Que encuentres Entre la basura De Twitch Dios santo A serie Ride A una VTuber Es malo Y a una mujer Es malo Es doble Peligro Hay un rostro Veamos Cómo me va Pues luego Buscamos Elegante Cayendo Como Guido Base Mira Vamos A serie Siguiente A la VTuber Rando Me decimos Hola Novia De Elegante D Sin contexto Jaja Sin contexto En el ride Hola Novia De Elegante D Ya ella dirá Que es un Elegante D Elegante D Forza la relevancia Y el Será feliz Esto es lo Del Moonwalk Pero aquí No hay nada Porfa No Porfa No No querías Forzar La relevancia Es que anda En busca De VTubers Así como Nequito No me sorprendería Del sucio D Porfa Si No quiero Pelear Contra Estos Conejitos Se ven Se ven Deprimidos Son fácilmente Papeables Obtuviste Papas Fritas Creo que Por aquí Porfa Un cuervo Solitario Pica el sueño No parece Notarte Bueno No me deja De pasar Bueno Me condené En ese caso Ni modo Háganlo No Ya no lo hagan Ahora digan Joder Es la novia De No lo sé Oh no Dios Omni atacó Pero falló Ah Que él Siente una rara Emocion Enfadado Feliz El humor Y está feliz Esto ya es raro Otra VTuber Entrará El Belceder Tengo miedo Porque Juntarte Con una VTuber Es que te shippen Con esa VTuber Y nunca sabes Cómo actuar A una persona Si le va a incomodar Si le va Si le va a molestar Si te va a condenar Si te va a funar No Está triste Obri Mis fin Hice llorar El llegante D Que me gané Te ganaste Una noche Con el llegante D Ni que fuera Indigir Mis fin No puede ser Hetero Aunque diga Lo contrario En estos días He actuado Lo menos Hetero Posible De hecho Se me filtró Un poquito No Deprimen A Obri Ya hicieron Tostada Se volvió Pan Si Mientras tanto Mori Anda bien Happy Se anda One shoteando A todos De un golpe Wait Que se filtró Un poco De roll cliperos O sea Cuando abrí discord Lo primero que salió Fue roll cliperos Literalmente El pan De anteayer Omori Omori Ya entró En la locura No Otra vez Cine Tú eres El pan De mi FNAF Derezo ¿Qué? ¿Qué mierda? Tú eres El pan De mi FNAF Derezo ¿Qué? ¿Qué? Pero Qué mierda ¿Qué? ¿Qué es Dios Siguiente? Tú eres Mi Medio Omori Naranja Ahora que yo Pienso Eres Como Omori Pero Es Su versión Mujer Puta Madre Yo quería Ser Omori Simplemente Tú eres El Skibidi De Vitoy No Ya se pusieron Románticos Otra vez No mames Otra vez Me hicieron Pan a otro Hicieron Pan a otro A este Lo hacen Feliz Huida Tú eres El Skibidi De mi Toy Qué Asco Qué 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 Mierda De Bras Y Si Quieres Ser El Toy De Este Solitario Skibidi Dios Mío No Mames Quieres Ser Mi Poppy Playtime Son Rapollitos Atacando Al Mola El Mola Se ha Asustado Hola Mecanita Si Me dicen Que un Niño No se Ha Llegado Así Me La Creo A ver Yo Dije Que Le Lo Recuerdo Con Asco Y Dolor Pero Bueno No Jodas Eso es En Serio Nenazas Hoy No Aguantan Nada Es Que Hoy Andan Nenazas No No te Preocupes Elegante De Es Que Los Fans De Fnaf No Aguantan Nada Tiene Tienes Que Dar Tienes Que Darles Una Escena De Animatrónico Siendo Feliz Si No La La Película No Es Cine Bueno Esa Escena Me Sigue Doliendo Y A la Vez No Me Sigue Chocando Lo Que Si Me Gusta Repetir Es La Intro Que Buena Es La Intro De Fnaf La Película No Ah Como Joden Estas Cosas Que Escena De Dos Animatrónicos Es Una Trampa No Me Convence No Me Convence No Se Cuanto Tendrás Que Defender Hasta La Eternidad Osea Mientras Yo Siga Respirando Seguire Atacando Esa Escena Conden 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 Naranjas A ver Esta 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 Neutral Que Ataca El Depresivo No Que Este Y Esto Que Ataca Esto Cállate Miss Fin Tu No Serías Peter Tu Serías Harry Joder Que Got No Yo Yo Siempre Yo Siempre Defenderé A un Buen Personaje Que Es Harry Son Neos Limones De Murcia Parecen Más Cocos No Ahora Que Lo Veo Atacar De Nuevo No Se Que Beneficia Tropezarte Pero No Me Quiero Tropezar Eso De Atacar A Doble Ataque Suena Mejor No Se Si Tropezarse Significa Que Aplasto Al Enemigo Le Doy Un Insta Quido No Se O Soy Es Una Trampa Ete Bro Tu Serías El Extra Emo Que Peter Ayuda No Peter No Yo Siempre Sería Peter Parker Y Si No Sería Harry Osborne Claro Que Si No Iré Con Esa Cosa Porque Eso Suena A Misión Secundaria No Hijo De Puta Déjate De Mí Ah Bueno Hasta Si Pude Como Joden Estas Cositas Bueno Pero Brazas Como Estas Brazas Se Está Muriendo Se Está Muriendo Este Hero O Huyo Ay No Pude Ir Regresé Perdón Por Irme Como Te Puedo Guadalu Porque Andabas Haciendo Yo Ando Maldiciendo La Testosterona Que Me Faltó La Testosterona Que Me Faltó Y Que Se Le Dieron Alguna Mujer Random En El Mundo Ahora Que Yo Pienso No Mames No Mames No Mames No Mueras Amor Hijo De Perra Si Mis Fin Existiera Sería Una Tomboy Muy Bien Voy a Curarlos Porque Necesito Necesito Cosas Esos Cocos Espaciales Están Potentes Es que Son Un Chingo O sea Los Mato De Un Golpe Pero Son Muchos Me Hacen Mucho Daño No No Puedo Soportar El Fan De Fnaf No Aguanta Nada El Fan De Fin At Freddy Soportando 1% De Lo Que Sufre De Omori El Sol Da Testosterona Mamis Fin No Pues Con Razón Nunca Salí De Mi Casa Eso Mis Fin Maldiza Las Mujeres No Estoy Maldiciendo A Las Mujeres Dije Dije Que Alguna Se Llevó A Caray Tu Cuñado Los Ayudaste Uno De Los Caballeros Que Más Respeto Hola Omg Es Mora Omg Es Brasas De Kentaro Dueño Del Canal Envergadura Soy Fan Omg Es Elegante Del Canal Raiden Mola El Fan De Moris Sintiendo El 1% De Felicidad Que Siente El Fan De Air Ahora Saben Que Es Un Buen Juego Que Si Cura La Depresión El Fan De El Fan De Omori Recibieron 1% Del Porno Que Circuló Con El Fan De Undertale De 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 Estás Loco Nada Llegan En Porno Undertale Que Van A Saber De Curar Depresión Si No Han Visto Mega Max Peace No No Puto Puto Limón De Murcia Te Voy A Matar Ahora Si Voy A Discortizarte No No Jugué El Juego Así Que No Voy A Criticar Seriamente Undertale Ah De Mori Cocos Los Cocos De Llegante De Y Ese Causa Fin Como Como Que Causa Fin Quien No Juego Entonces Como Sería El Mis Fin Peruano Como Yo Pero Más Moreno Supongo No Creo Que Si Hay Alguien Así Esperen 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 Eh Como Se Llamaba Este Eh No O Si Jaja Como Ven Jajaja Hablaste Peruano Por un Momento Se Me Pegó Como Ven El Mis Fin Peruano Sería Uriel Moreno Como Ven Hola Vine Por mi Directo Tanga Que Prometiste Yo No Prometí Nada Como Ven Este Sería El Mis Fin Peruano A Poco No El Sergio Ade Aunque Creo Que Sergio Ade Es Mexicano Pero Bueno Jaja Como Ven El Papá De Me Hicen De hecho Aunque No Lo Creas Mi Papá Se Ve Así Lo Cual Es Triste Porque Yo Me Quería Ver Así Jaja Hola Es Inspector De Tostadoras Me Presento Sein Natsuki No Mola Tu Nuevo Clipero Lo Sé Cuando Entré Al OBS Te Reconocí Dije Wow Es Natsuki No Mola Como Estas Por Cierto Ya Nació Otro Clipero Mío Salúden Salúdenlo Salúdenlo Gente Nació Un Clipero Mío Dios Mío Porque Siempre Que Busco Mi Nombre Aparece Este Video Como El Más Recomendado Ya Ni Siquiera Es Buscando Natsuki Es Buscando Miss Vaya Miniatura Está Aquí Natsuki No Mola Que Se Que Se Jacta De Ser El Clipero Más Heterosexual De Miss Fin Ok El Clipero Más Heterosexual Yo Te Diré Contra Quien Estás Compitiendo Estás Compitiendo Contra Un Furro Una Hamburguesa Otro Furro Y Dark Cry Puede Que Si Sase El Más Heterosexual Miss Fin Que Cosas Se Llamó Jack Hola Start Ya Regresaste Así Que No Lo Sé Ah Este Cabrón Ya Dropeo El Canal Y Es El Que Tiene El Vídeo Del Vestido Fin Min Dark Cry Si Este Canal Lo Hizo Dark Cry Nadie Me Lo Va A Creer Pero Dark Cry Hizo Un Canal De Clips Mío Kirby Miss Fin Mola Fácil Pues ahí está En scriperos Hay uno que está por ahí pero está muerto Hola chambre Aquí está la razón Un cuervo solitario picota el suelo No parece ser nada Ningún cuervo hace nada Alguien que si haya jugado Omori Que me diga si tengo que obligatoriamente hablarle al espantapájaros Este Ay no 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 Oh dios No y son Son Seis Yo me voy Huir Otro clipero muerto Mis cliperos tienen esperanza de vida de Llegan a 14 subs Mueren épicamente Literal Los tres Los tres Los tres Que existían Llegaron a 14 subs Y murieron Pero bueno Más Cocos Es que Putos Cocos Una duda ¿Por qué decidiste el nombre de Miss Fin? Es una historia curiosa Es un De hecho es una historia weón Quieren escuchar Es que no sé si contarla Se van a reír de mí Muy weón Yo llegaré a 15 Y morirás épicamente Puta Matara no mori Ya fue Cuenta Cayenta Natsuki No mola Yo cuando este Historia Este Miren Veamos No quiero decir nada Pero por el profundo de youtube Me apareció Encontrar otro clipero Que ni la menor idea De quién sería No sé si te refieras Al Miss Fin Te tuve Yo tampoco Supe quién era Miren Yo Antes De llamarme Miss Fin Tenía un nombre Que seguro Todavía existe Por ahí en Roblox Que era MasterPuppet16 Este era mi nombre Este era mi nombre El usuario MasterPuppet16 ¿Por qué Puppet? Porque Yo Soy fan De FNAF Del Alfredo Y este cabrón Me gustaba mucho Yo Yo era este Era este El humanizado Miren Yo soy este Por FNAF Ajá Bueno Bueno Yo Es mujer Wey Yo defendía Que era hombre El tiempo Me papeó Pero bueno Yo me Yo me Identificaba con él Por alguna razón Pero ya no quería Tener ese nombre Tan largo Que hice entonces Regresé a mi juego Favorito De FNAF El 2 Ahí había Después de las 6 noches Había una sección Que era la noche 7 Que tenía Fembo y Shadow Que tenía Unas Este Unos Challenge Eran Challenge Que tenían nombres Como Challenge Cupcake El Challenge De Freddy Y había una Que se llamaba Misfit Misfit Con T Déjenme lo ponga En pantalla Misfits Night of Misfits Esta era mi noche Favorita Porque tenía A este tipo Que me lo podía Papear Esta que era fácil De esquivar Golden Freddy Que me encantaba Y Puppet Que no faltaba A mi me encantaba Night of Misfits Y dije Había una noche De FNAF Que siempre jugaba Por que no me pongo Así Pero como soy Weón Pero como soy Weón Y en vez de irme A fijar Que si se llamara Misfit Yo en mi Yo de verdad Creía que se llamaba Night of Misfit Of Misfit Y me puse Misfit Y ya cuando Revisé Dije Puta madre Era Misfits Dije bueno Suena bien Misfit Y pues bueno De ahí me llamo Misfit Cosa curiosa Nadie de aquí Es Nadie de aquí Es hombre Bueno tal vez Este Dato curioso Nadie de aquí Es hombre Más que este Puppet Resultó ser mujer Este cabrón Resultó tener Una niña dentro Este es mujer Supongo Nadie de aquí Es hombre Más que este niño Y me caga Bueno Noche con Misfit Misfit Cinco noches Con Misfit Engie no aguantó La quinta noche El Golden Freddy Si no Es que creo que Golden Freddy Tiene como Tres almas Curioso ¿No? Golden Freddy Es mujer Por el alma Ajá Por eso Resultó tener El alma De una niña La quinta Moría A las dos A M De la primera Es que Misfrogre ¿Cómo tú? ¿No que tenía Dos almas? Creo que tenía Tres almas No lo sé Sonará raro Pero creo que tenía Tres almas Me están haciendo Pija No pudieron Escapar Puta madre Hacen enojar a Hero Matan a Hero Solo nos queda Mori ¿Por qué hay un Panto ha estado Con un moño? Porque murieron Los hicieron Un pan Ok Mori esquima Lo deprimen Lo golpean No Mori No Mori no Sucumbió Huir Giro Baby Rage Estoy perdidísimo ¿A dónde ir? Voy a curarlos Porque se están muriendo Más bien Ya se murieron A ver Estos niños Que siempre mueren ¿Por qué no me pudieron Dar unos guerreros? Palomitas Usa Caramel Cinco noches Conmigo Gordon Freddy Era el chico De Era el más chico De todos Que yo recuerdo Era mucho Sigan paneando Y si le metes Cheats Si me están dando Ganas Porque estoy bien Güey Hijo de su Puta madre Bueno No llegué aquí Sin hacer nada Vamos a matarlo Sigan Kukian Unas Folladas Para que se Power OP Pero son Niños ¿Y cómo Estás Moon? Bueno Mori Hace todo Mori Si tiene Un cuchillo Ya se Bajó A dos La mujer Del grupo Bueno También se Bajó A uno El tonto Del grupo Hizo enojar A la mujer Del grupo El guapo Del grupo Se bajó A uno Y pues Omori Se va a putear El último Limón Yo sé De la navajeo Es el único Que trae Cuchillo Y aparece Stream Del arco Y Bellana En persona 3 En plena Madrugada Tú estuviste En ese Momento Si El gameplay Si está Cabrón La verdad El gameplay Si está Muy triste No No triste En el buen Sentido Es triste En el malo En el peor De los sentidos Pero bueno Pero bueno Morideidad A ver Si El gameplay No está Bueno La historia Está interesante Si Le quieres Meter Cheats Mete El gameplay Es sueño Si se le puede Meter Cheats Porque Si me gustaría Porque El gameplay Si está Un poco Chavo La verdad Si Creo que Pudo haber Estado Mejor Mejor Veamos Un resumen Resumen El manga Épico Si hay Cheats Omori Cheats Save Cheats Mod Save Cheats De preferencia De canal De Perigo Perigo Tiene Tiene Resumen De Mori Pero Esto Me da Todo Incrementar Velocidad Picnic Siguiente Página No importa Solo Solo No quiero Pelear Yo me La historia Yo me La tanqueo Está Curiosa Me gustaría Regresar Al mundo Normal Porque Como que Ahí está Muy interesante Aquí Pues está Curioso Que está Pasando En este Mundo Psicodélico Pero El gameplay Está Triste Calienta Trollano Que sales Apoyo A Engie Ok Me voy A follar A este Puto Gusán Ya Sabes La historia No Esa es la Cosa No Le sé La Cosa Es que Ahora Empiece A Saber Mis Me Puedo Leer Dije Quien Era El Que Me Encontré Yo Sí Hola Reyes Bueno Freddy Es mujer El Tuipero Que Recordaba Mis Fonía Fin Que Hijo De Puta Mis Fonía Fin Hola Hola Que Hijo De Puta Mis Fonía Fin Tenemos Hola Bueno Tenemos Otro Hola Tunita Como te va Mis Fonía Ser Misterioso Ser misterioso Que se base En buscar Lo más Random De Mis Fin Lo único Que he Encontrado Es lo de Yafnauf Referencia Pero Está Bot Engie No Engie Sería Bochifin Caster Fin Se siente Dark Mira Por lo menos No me han hecho Un clip Raro Supongo Toma Otro rival Para el Clipero Más Hetero Ese Clipero Si se veía Hetero Casto Fin Como cuando Missin Aceptó Que le digan Ella Pero yo dije Porque me estaban Diciendo Ella Eso es Peor Ahí está Papeamos Al Gusano De De Verdad Que la Siguiente Voy a Buscar Un Algo Para Ya no Pelear Que horrible Bueno Tal 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 vez En El Ah No mal Que tenía Que ir Aquí Que weón Ay Que pendejo Tenía que ir Para acá Por cierto Yo yo de arriba No hay clips Raros Ahora me hago Un canal Y subo Donde Gimes No Ni parece Sirve Gusano Espero Es peruanísimo El video Pero es fácil Si quieres Pasarme Sabe Que Cago A ver Ya vi Es peruanísimo Es peruanísimo A ver Donde Está Donde Está Es peruanísimo El video Pero es fácil Si quieres Pásame El save Y lo hago Yo Cabrón A la mierda Dios Santísimo No mentira Bandicam No es pantalla Completa Pinches textos Ni se llena Y los pone Y los pone Girando Open file location Más despacio Ok Ok Llegate Yo paso Como Mis clips Tus clips No están peruanos Hiciste hasta una intro Tus clips No están peruanos Hiciste hasta una intro Eso es algo revolucionario Para mis cliperos Para cliperos míos Hacer una intro Es revolucionario Aunque no lo creas A ver No Natsuki No aparece Que es esta miniatura Por Dios Algún día Caerá la mentira Del Femboy Yo estoy seguro Y me van a poner Imágenes De Keanu Rips Sigue los streams De Mis Fin Mira nomás Con todo intro Y tremenda censura Con un chowder Y un eco arc ¿Cuál mentira? Mientras tanto Clips del mapache Con el video Del vestido ¿Cómo clips del mapache Emo Con el Clip del vestido Que ha sido pasado A 30 lugares Diferentes Furina Skype Reloj de oro Se supone Que tengo Que buscar El cassette Del tipo Que perdí A su novia Furina Mi amor No Es mi amor Así que Este es Junkitard Es hora Es hora de empezar A acabar Espérate Animal ¿Qué buscamos De nuevo? El cassette Especial Del novio Espacial Cierto No es mi amor Te cuento Algo curioso Furina Mi amor No es mi amor Te cuento Algo curioso ¿Qué? Hola Lois Creo que La verdad Que era una bromita Perdida Cuenta Joder Ese es Andy Voy a poner Imágenes Más 18 Recortadas Como portada Mientras tanto Vas a crecer Demasiado Hasta superarme Te imaginas Ambos Sacamos el arma Y sucede Uno al mismo día Bueno Es que a Furina Ya regalaron Botella De vidrio Hay enemigos Puta madre Cartón Una sandía Bocina De aire Que ella está Rebuscando En la basura Que ella encuentra Un trozo De tofu Vámonos No pudimos Irnos Oh Apoto Sigo que Con 90 Estos Porque no tenía Más Pi 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 Puede Familia De sandía Rayada Pues no Lo merece Nada Le parece Esa sandía Ahí está A tu criterio Misfin ¿Quién es el más Fanboy De los Creperos? No lo sé Rayas Cualquier Cualquier Respuesta A menos Yo Tú No Cualquiera A menos Yo Tú We Sandía Mira Sandía Tiene la voz Este Agudita Y dulce Pero No sé Por qué Tengo Un presentimiento De que Sandía En persona No sé Por qué Tengo Un presentimiento De que Sandía En persona Se ve así No sé Sí Necesitaba Necesitaba Aquí Yo siento No sé Por qué No sé Por qué Siento Que Sandía Se ve así O sea Se ve como Yo me quisiera Ver Pero bueno En fin Que Esa es Mi visión Tuya Sandía Aunque No lo Creas Sandía Yo Siento Que te ves Así Puede que No Puede que Te veas Así Esa es Mi visión Viéndose así Llego con Esos M Bueno Pero Para el amor No hay apariencia Mejor te paso La foto con falda Ya fue Olvídenlo Sandía Se ve así Mira Mira De voz Rayas Tiene la voz Más aguda Y fenboy Sí De voz Sí De voz Rayas De apariencia No tengo Ni pija Idea No tengo La confianza Para pedirle La cara A todos Solo se Autodoxian A ver Rayas Parece Alguien Que te Asaltaría Pero Tiene una voz Muy agradable Que dan ganas De Abrazarlo De apariencia Tú Confía Yo confío En que Hay apariencias Qué bueno Que me recuerdan Ya llevo Casi dos horas Están listos Para las Apariencias Hablando De apariencias Lo asalta A La Brasa Eso es Forza No me Agras Abrazarte Rayas No Qué me Decía Aquí Solo Hazme Lidder Selecciona Liderear En el Menú De R Y Presionando A Me Seré El Kido De Basura Lideraste A Aubrey Ah Caray Tiene Un bate Lider Omori Lider Kale O Lider Hero A ver Hero Yo me Eh 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 Guarro Guarro Eh 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 Hero Eh Como siempre Con las Guarras Cabrón No 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 Me Identifico Contigo Yo soy Omori Seguiré Siendo Omori Como lo tienen Las Guarras Dios Santísimo Mamma Mía Después Fue Un Shodder Golfo El Jiro Oh Tengo que ser La Mujer Todas Igual No Todas Iguales No Puedes Confiar En Nadie Todos Son Golfos Amos Ahora Amigos La Mujer Lidera El Grupo No Quiero Oír Discusiones Ay Todos Que él No Encontró Nada Huyamos Tenía Que ser Mismo ¿Y Yo ¿Yo qué? Ya Ya no Me Identifico Con Hero Lo De Hero Pasó La De Hero Quedó En El Pasado Obtuviste Chocolate Vaya No Voy A Tener Que Enfrentar Yo Si Es Nunca Puedes Borrar El Pasado Si Puedo Borrar Yo He Borrado Los Fotos Y Los Streams Y Los Clips Cuando Tenía Un Vestido Muy Golfo Esos Fueron Borrados Si Puedo Borrar El Pasado Yo Me Decise El Pasado Has Tenido Compañeros Progress Si Y Más Ahorita Bueno No Había Tenido Hasta La Universidad Y Bueno A ver Les Puedo Dar Un Poco De Razón Porque Se Andan Peleando Con Alguien Que Es Muy Edgy Que Hasta Llega A Molestar Pero También Ellos Es Mejor De Dejarlos Que Se Peleen Entre Ellos Y Bueno Eso Ni Sin Modo Diablo No Todos Los Clips Es Cierto No Borré Todos Los Clips Pero Es Que En Ese Punto Ya Era Un Poco Imposible Por Más Que Quisiera En Ese Punto Ya Era Un Poco Imposible Molestar Que Moleste Omori Omori Es El MVP Ah Omori Perdió Velocidad Muy Bien Omori Se Enojo Ahora Que Omori Se Enojo Vamos A Matar De Bullying A Esa Videocasetera Y Que Este Tipo Moleste A A La Chica Yo con Esos Directos Descargados En A Compu Nadie Los Descargó Si Alguien Los Hubiera Descargado Ya Los Tendría A 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 Javier Primero Es Que No Es Que Sea Edgy Osea Es Molesto El Cabrón Y De Che A A Me Cae Mal No No Es Que Sea Edgy No No Es El Callado Es Más Un Mamón Es Esto Es Con El Callado Es Con El Callado El No Es El Callado De De hecho Es Todo Lo Contrario Callado Por Por Eso Me Desespera Por Ese Lado Quiero Que Los Progress Lo Destruyen Pero Por El Otro Lado Quiero Que El Destruya Los Progress ¿Qué Tengo Que Hacer Aquí No No Puedes Oye Señor Transportador Bot Cambia Cintas Transportadores Por Nosotros De Una Buena Vez Persona Grosera No Puedes Simplemente Abandonar A Las Personas Que Cielos Ten Algo De Tacto ¿Quieres? Ya Ya No Hay Necesidad De Escándalos Yo Me Encargo De Esto Liderame A Mío Mori Bueno Hora De Sacar Al Guapo Para Que Se Ligue A La Máquina Entonces Si Buscaste Lo De Aubrey No No Muy Bien Gente Están Listos Para El Momento Este Tipo Enamora A Todo Lo Que Se Cruzan Veremos Cómo Enamora Una Máquina Destruir A Quien Ejem Ejem Saludos Señor Transportador Bot Mis Compañeros Y yo Queremos Su asistencia En cambiar Las direcciones De sus Transportadores ¿Podrían Usted Y sus Amigos Por favor Ayudarnos? MMM Ah Eh Buena Persona Ok Jeje Dios Santísimo Lo Logro Que Hijo De Puta Bueno Es Este El Poder De La Gente Guapa Supongo Vete A la Verga Vergonzón Boat Lo Sé De ¿De quién Están Hablando? De Hero Enamora Todo Lo Que Se Cruza El Cabrón Fantasma Con Gafas Sin Rumbo Como Si Estuviera Perdido Mira Creo Creo que No me Puedo Mover De Aquí O sea Tengo Que Ir En Transportador A Fuerza Lo Bueno Es Que Ya No Tengo Que Escuchar Como Como La Seduce Es Tan Sencillo Como Esto Un Inodoro Esquivito Obtuviste Ramen Que Asco Lo Saqué Del Inodoro Que Asco Hicieron Un Ramen Ahí Con Morigot Sin Contexto Si El Poder De Guido Veamos En Aquí Hay Al Ah No No Puedo Pasar Los Hombres Son Golfos Y Las Mujeres Son Guarras Ya No Puedes Confiar En Nadie No Por Eso Decidí No Confiar En Nadie Debe Haber Una Manera De Cruzar Ahí Permítanme Y En T Si Creo A Ver Veamos Tiene Que Haber Una Manera Es Es Que Esto Esto Requiere De Pensar Ah No Olvídalo Esto No Requiere De Pensar Ok Oh Joder Mora Mermelado Mermelado Hola Niños Soy Mermelado Virtual Vendo Mermelada Vital Realmente Funciona Quieren Una Demostración Gratuita A Ver Dale Un Bidón De A Ver Técnicamente No Deberías Aceptar Ningún Líquido Extraño Que Un Que Un Sujeto Que Salló De La Basura Literalmente Te Ofrezca Pero Por el Otro Lado Es Gratis Ah No Mames Joder No 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 Puedo Huir Bueno Este Está Feliz Supongo Así Que Tendremos Que Deprimir Apuñalar Siempre Da Un Golpe Crítico Coso 13 Cuando Mori Este Triste Ok Yo Voy Apuñalar Obri Contra Ataque Este Que Ataque Y Este Que Ataque No Porque Tienes Audio Stur No Mames Me One Shoteo A Todos Obtuviste Mermelada Vital Mermelada Vital En Quien Usa En En Omori En Atostada Niña Ah Si Revive Pues No Pensé Que Me Iba A One Shotear A Todos Pues Ahí Estamos Me Hicieron Un Dios Del Gas Chara Contra Sans Villay Ah Me Hicieron Un Dios Del Gas Mermelada Vital Disfrute De Sus Muestras Gratis Adiós Jaja Que Hijo De Puta Me Bajo La Vida El Desgraciado Veo Que Todavía Están Heridos No Se Preocupen Es Curaré Ah Bueno Tú y Tus Amigos Se Sienten Como Nuevos Gold Ahora Les Gustaría Comprar Algunas Mermeladas Vitales No Estoy Pobre Y No Me Alcanza A Ver Dios Mío Hola Hola No Era Necesario Matarnos Viejo Pendejo No Era Necesario Pero Se Iba A Pasar Por Los Huevos Miren Aquí Una Llave Una Llave Que Creo Que Ya Sé Para Qué Es Observen Este Trucazo Regreso Esta Cosa Me Voy Para Acá Ahora Para Arriba Ay No Tengo Que Irme Hacia Acá Adentro Luego Activar Este Y Ya Me Regresa Todo Vieron Ay Me Trono La Espalda No Es Que Esta Silla Si Es Cómoda Ahora Ya No Tendré El Problema De Que Piensa Miss Fin Ya Pensé Ahora Que No Tengo El VTuber Puedo Pensar Más De Lo Que Necesito Tanto Que Ahora Sé Cómo Pasarme El Juego En Otra De Subir Es Calleras Una Foto De Alguien Familiar Obtuviste Mermelada Vital God No Gracias Por El Foyo Te Digo Rila Al Final Le Puso Cheats No Porque Es Instalar Unas Cosas Y Da Hueva Solo Evito La Pelea Como Un Campeón Y Si No Jugarás Fortnite Me Dan Ganas De Jugarlo Pero Hoy Tengo Que Ler Apariencias Hoy Tengo Que Ler Al Gogot Me Encontré Al Gogot Pero Si Me Dan Ganas Aparte Porque No He Jugado Nada A Papuriencias Seremos Los Papuriencias Eso Si Hablando De Fortnite No Se Si Jugarlo La Última Vez Que Jugué Bueno Yo Me Meto Mucho En El Juego Se Burlaron De Mi Por Decir Ay Mi Culo Omori Go Yukis Es Mi Hora Favorita Verán Que Papuriencias Es Algo Que Valle La Pena A ver Obri Ataca De Nuevo Omori Se Está Muriendo Y Si Omori Muere Todos Morimos Así Que Omori Se Tome Un Smurfs Que No Se Que Sea Que Esta Chica Ataque Y Que Todos Ataquen Así Normal Se Se Me llamo Miss Finn Me llamo Miss Gracias por el follow zapato fascista Y ese nombre Si quieres hacer save con otro Pero si tienen truco así para saltarse Los combates, es que solo quiero eso No quiero ir más rápido Ni saltarme cosas No tengo problema en leer Al menos estos personajes me caen bien Para por lo menos Interesarme en lo que dicen Lo que si no es el combate Miss Finn o Miss Finn Miss Finn con mayúsculo y sin guión bajo Todo lo que hace Engie para que Lleve a roll cliperos Es muy increíble Para que le hagas los delgaz a todo el mundo Ok, eso me agrada Es casi yo mismo Es casi yo mismo que no voy a ir Elegante D Perdí, perdí el boca Fue culpa elegante De nada Si juego Fortnite Y el día que me encuentres me avisas Porque igual no me acuerdo del nombre Pero yo espero que sí Me nota la sandía Toma No ha sacado clips Creo O no sé si no he revisado Probablemente no he revisado Y le di una sub Para que hiciera clips a Darkly Finalmente Un pollo asado Engie los delgaz Guardamos Lo hago aquí en otro slot Miren, archivo 2 Hola a todos Espero que estén disfrutando de todos Saqué la basura aquí Y encontré un pollo asado Perfectamente bueno Lo viste o morí La limpieza tiene sus beneficios Necesito hacer un ejemplo Para Para mí a veces Desordenado hermano menor Ok Presúmeme todo lo que quieras Guarra ¿Tú no tienes una silla Y una bochicaster En tu regazo? Así se diga Pero es mi hermana Güey Bueno Aquí dejamos a Mori Vamos a leer papuriencias Ahora ¿Cómo se salía de aquí? Opciones Mods Sistema Y salir de juego